Muy buenas tardes, un día más a través de 911.informativo, como siempre Manuel Calderón, hoy vengo a darle una breve noticia, hoy estuvo un oso visitándonos aquí en la ciudad de Heysen y estuvo alrededor de los houses de gente mayor por la South Pine y la Chez. Vamos a ver el video, a ver lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!